Rector, este contexto también ha movilizado a las personas a buscar fuentes de información creíbles, creíbles y honestas, como ha sido un comentario que se mencionaba en el encuentro de la red de áreas de prensa y comunicación institucional de las universidades públicas. ¿Cuál cree que ha sido la llegada de los medios de la UNCE en cuanto a la percepción que tienen hoy en la sociedad, aquí en nuestra provincia? Como bien lo dices, a nivel nacional, todas las universidades nacionales formamos también en el área de comunicación una red interuniversitaria nacional, mediante la cual se establecen determinados criterios a la hora de comunicar, a la hora de producir y también de compartir esta información. Los medios de las universidades se han caracterizado en general por producir y por justamente velar por la veracidad de esta información. Desde la red interuniversitaria nacional hemos privilegiado también el trabajo mancomunado que nos permita a nosotros poder socializar la información de las distintas universidades y también cada universidad en su territorio. De tal manera que hoy, a través de distintos contenidos que se producen en las universidades, podemos compartir por regiones, por ejemplo el NOA, la información de las otras radios universitarias, por ejemplo, de esta región. Y de esa manera poder llevar a nuestra comunidad que tenemos nuestra zona de influencia en Santiago del Estero y también al mundo a través de internet de toda esta información. Esta credibilidad, este sentido de la verdad que transmiten los medios universitarios a nosotros desde el Consejo Interuniversitario Nacional del SIN nos parece fundamental. Por eso trabajamos justamente para generar políticas institucionales en comunicación que nos permitan mantener estos principios y estos valores que seguramente van a ser también bien vistos desde las distintas comunidades a las que nosotros servimos. Por eso estas expresiones del SIN y estas expresiones de la red fundamentalmente tienden justamente a que nosotros, dentro de nuestra universidad, por ejemplo, generemos también redes junto a otras radios del territorio que nos permitan compartir justamente los informes de cada una de esas radios a través de una socialización de todos estos contenidos. Esto nos parece muy importante y que justamente sean fieles a la verdad para que de esa manera podamos a nosotros, a nuestra comunidad, transmitir la verdadera información. Rector, un día de celebración para Radio 11 con su dial 92.9 y ahora, como bien decía usted, a través de otros medios, de otras plataformas, ¿qué mensaje le damos a la audiencia, a los productores, a los locutores y conductores que participan hoy de esta celebración y vienen construyendo este camino en Radio Universidad? Bueno, yo recuerdo que el año pasado, justamente hace un año cuando celebrábamos las bodas de plata de nuestra radio, los 25 años de existencia de nuestra radio, dio lugar a múltiples invitados que expresaban desde sus lugares la experiencia que han tenido en la radio universidad. Esta experiencia denota justamente una radio que ha estado presente a lo largo del tiempo, no solamente desde lo técnico, no solamente desde lo institucional, sino desde lo personal. ¿Por qué? Porque hemos escuchado los testimonios de las distintas personas que han pasado por nuestra radio y han valorado, han puesto de manifiesto justamente la parte humana de nuestra comunidad universitaria. Yo creo que justamente un día como hoy, hace 26 años, cuando hablamos del 7 de noviembre del año 1994, a las 19 horas, por primera vez se emite nuestra radio universidad a la comunidad. O sea, sale al aire el primer programa, la primera emisión de nuestra radio universidad. Es un hecho muy significativo y quiero también recordar en este sentido a nuestra primera directora, la ingeniera Nélida Rettaroli de Martínez, quien, junto al rector en ese entonces, el doctor Humberto Herrera, fueron los que formularon el proyecto de la creación de la radio. La ingeniera Rettaroli, desde su rol profesional, también desde sus conocimientos profesionales, fue la que implementó toda la estructura física y justamente todo el equipamiento necesario para poder poner en funcionamiento. De hecho, ella encabezando, pero junto a un equipo de notables personas, que cada una en su especialidad, permitieron justamente aquel 7 de noviembre de 1994, a las 19 horas, emitir nuestra primera salida al aire de la radio. Por eso, en estos 26 años, han pasado muchas gestiones, han tenido distintos perfiles para poder generar y gestionar nuestra radio universidad. Todas ellas, desde algún lugar, son las que han marcado también nuestro presente. Hoy somos lo que en 26 años hemos construido y seguramente será nuestra radio en adelante la construcción de una comunidad universitaria que en base a los consensos y también del respeto al disenso, la pluralidad de ideas, la diversidad, nos permite enriquecer hoy nuestra programación. Si bien hoy no estamos saliendo, digamos, como lo hacíamos antes de la pandemia, me acuerdo este año cuando presentamos la nueva programación, tan rica, tan variada, tan diversa, que era justamente y es una muestra de la universidad. ¿Por qué? Es una muestra de la universalidad, universalidad de las voces, de todos los pensamientos, de esta pluralidad de ideas. Eso es nuestro hallazgo, dando justamente la palabra para que todos podamos expresar en Santiago y en nuestra comunidad universitaria lo que pensamos. Esto es para nosotros y marca para nosotros lo que es nuestra radio universidad. Así que felicito a las autoridades, en la persona de nuestra subsecretaria de comunicaciones, la licenciada Gabriela Moyano, y a todo el personal de la subsecretaría, y todos los que hoy, en esta condición de pandemia, continúan trabajando en nuestra radio para poder justamente comunicarnos, para poder tener esta información. Celebro este día y seguramente va a quedar en la historia de nuestra universidad, este 26 años desde la pandemia, desde una nueva forma, y transmitiendo a través de una pantalla, transmitiendo a través de dos dimensiones en la imagen, pero que eso no deja de traslucir el espíritu de nuestra radio y la emotividad que significa poder comunicarnos. Ese magnífico misterio de hablar a través de un equipo y saber que nos están escuchando y lo que nuestras palabras provocan en cada uno de nuestros oyentes. Así que felicidades, Radio Universidad, estos 26 años de vida, y agradecer a todo el personal de la radio, a sus directivos, fundamentalmente a todos los que operan en las distintas etapas de la programación y que a través de sus locutores y periodistas nos entregan día a día grandes contenidos con grandes propuestas, no solamente desde lo intelectual o racional, sino también lo que hace a la cultura de Santiago del Estero y de lo que hace a la vida de nuestra universidad. Bueno, Rector, muchísimas gracias por este espacio y nos encontraremos nuevamente, mediados por la pantalla, pero con toda la intención de seguir comunicando las actividades y las acciones que está haciendo la universidad. Seguramente así será, así que nos mantenemos en contacto y dentro de un tiempo más esperemos que ya podamos nuevamente salir al aire desde nuestro espacio físico, desde nuestro lugar en la radio, y visitarlos en esa mesa de amigos, a donde generalmente no solamente compartimos el micrófono, sino también compartimos un mate y también nuestras experiencias de vida. Así que muchísimas gracias a nuestra radio. Gracias.